En la ciudad de Buenos Aires, 365.000 familias padecen de déficit habitacional. Alquilar se hace cada vez más caro y hasta imposible. 8.000 familias están en situación de calle y 20.000 están a punto de quedarse sin vivienda. El gobierno tiene una política para la ciudad. Torres de lujo con vista al río y canchas de gol para los ricos. Desalojo, hacinamiento y falta de servicios básicos para los pobres. En 10 años del gobierno de Cambiemos, con la ayuda de la oposición, se vendieron y entregaron en concesión 500 hectáreas de terrenos públicos para hacer distinto tipo de negociados inmobiliarios. Quieren construir un nuevo puerto madero en la Ribera Norte. La situación es urgente. Necesitamos una reforma urbana integral para que todos tengan una vivienda digna.